Hola niños, niñas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes padres de familia. Continuamos con nuestras sesiones virtuales de hoy día martes 14 de septiembre del año 2021. Muy bien niños, ahora tenemos una nueva sesión de aprendizaje, como siempre, con muchas cosas para aprender. Todos entonces se ponen cómodos en su lugar para empezar a trabajar. Hoy día he traído una sorpresa para ustedes, pero antes de empezar esta sorpresita, mostrárselas, les voy a preguntar. Ustedes en familia, cuando están juntos, decíamos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? Yo escuché varias cosas que les gustaba bailar, que les gustaba salir a pasear, que les gustaba escuchar música, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos esa música, cuando escuchamos las canciones, todos ustedes bailan en familia, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito! Muy bien, Antonella, Débora, dice, sí, a mí me gusta bailar. Muy bien, entonces para bailar tienen que acompañarse. Muy bien, Sebastián, acompañarse de una canción que tenga una música donde se pueda mover. Claro que sí, ¿verdad? Y así ustedes se divierten, ¿verdad? Entonces nosotros ahora vamos a buscar. ¿Les gusta a ustedes? ¿Tienen una canción favorita en casa? ¡Ah, muy bien, sí! Dice Yancel, tengo una canción que me gusta a mí, escucharla en mi familia. Muy bien, yo también tengo una canción muy bonita, pero esas canciones, ¿nosotros con qué la podremos acompañar? Para que sea la más divertida, ¿verdad? ¿Con qué podremos acompañar en ese momento que voy a cantar? Muy bien, muy bien, Camila, me dice, con un instrumento musical, claro que sí. Entonces yo ahora he traído algo muy bonito, porque lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer en familia. Leemos en familia, ahora, pero si yo estoy hablando de qué. Muy bien, estoy hablando de las canciones, ¿verdad? De lo que a ustedes les gusta, esas canciones. Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a leer la canción. Pero, ¿cómo la vamos a leer? ¿Recuerdan que la semana pasada también hemos leído un cuento? Muy bien, Nicolás me dice, sí, me leíamos las imágenes así, igualito. Hoy día tengo para todos ustedes, vamos a leer una canción. Pero antes de empezar a hacer estas cosas, yo les decía que había traído algo muy especial para ustedes. Entonces, lo voy a poner atrás y vamos a decirle, adivina, adivinador, ¿qué será lo que tengo atrás? Ay, no, no, es una pandereta, ¿qué será? Adivina, adivinador, ¿qué será lo que tengo atrás? Ay, por ahí me dice una guitarra. Bueno, entonces ya lo voy a sacar para que todos lo puedan mirar, ¿ya? Con este instrumento que yo he traído y lo he podido hacer en mi casa, no hay necesidad de comprarlo. Podemos tener en la casa, hacerlo, tenerlo, porque ya en una oportunidad también hemos hecho este instrumento. A la una, a las dos, ya a las tres, salió mi instrumento que tengo para acompañarme con la música. ¿Qué será? Muy bien, Yancel me dice, un palo de lluvia. Así se llama ese instrumentito que nos acompañamos, ¿verdad? Miren, ve. Ah, tenemos un sonido, pero ya a la hora que nos acompañemos para la canción, nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a utilizar. Muy bien, niños, muy bien, niñas. Entonces, el propósito que tengo hoy día para ustedes es el siguiente. Que las niñas y los niños lean en familia las imágenes en donde dice de qué trata, cómo continúa y vamos a comentar acerca de nuestras canciones. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro propósito. Vamos a leer en familia las imágenes en donde dice de qué trata la canción que yo tengo hoy día para ustedes. Mi canción que me gusta cantar con mi familia, la voy a poner ahorita para que todas las vean. Esa es mi canción de la Mil Rosario que tiene, que va a cantar con su familia. Ahora sí, vamos a ver, voy a colocarlo por acá. Y aquí está, tiene sus imágenes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leerla, ¿ya? Vamos a leerla, dice aquí. El título de la canción dice, debajo un botón. Y dice así, la vamos a leer, ¿ya? Debajo de un botón, tonto, que encontró Martín, tonto, había un ratón, tonto, hay que chiquitín, tonto, tan, tan, chiquitín, tonto, era aquel ratón, tonto, que encontró Martín, tonto. Tonto, debajo de un botón, tonto, tonto, miren, qué bonita, ¿verdad? Esta canción, la estamos leyendo, esta canción, estamos leyendo y acá nos ayuda la mamita y acá me ayudo yo con la imagen, ¿no? ¿De qué tratará esta canción, niños? ¿De qué tratará? Muy bien, qué atento que está Sebastián, dice de un ratón. Muy bien, Débora, Martín. Ah, qué bueno, Ruth, dice de un botón también, ¿verdad? Entonces, la canción trata que hay un ratón, que hay Martín, que hay un botón. De eso trata la canción, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy comentando de qué trata la canción, cómo continúa y voy a continuar ahora, voy a volver a leer, pero dándole un poquito de sonido de la música, ¿ya? Dice, debajo de un botón, tonto, que encontró Martín, tín, tín, había un ratón, tonto, ay, qué chiquitín, tín, tín, tan, tan, chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tonto, que encontró Martín, tín, tín, debajo de un botón, tonto. Miren, qué bonita la canción, esa es la canción de la misma Sara que ha sacado para poderla leer y yo ya comenté de qué trata. Continúa, dice, ¿qué encontró Martín? ¿Qué encontró? Muy bien, Débora encontró un ratón y ese ratón, ¿y ese ratón cómo era? Muy bien, Ruth, era muy chiquitín, ¿verdad? Y, ¿quién lo encontró Martín? ¿Dónde? Muy bien, Alexei, lo encontró debajo de un botón, miren, miren cómo empieza, ¿no? Lo encontró debajo de un botón, ¿quién lo encontró? Martín, ¿a quién encontró? Al ratón, ¿y cómo era? Muy chiquitín, ¿verdad? Entonces, ahora sí, voy a coger yo mi palito de lluvia y voy a empezar a acompañar esta música con el palito de lluvia, ¿ya? A ver, debajo de un botón, tonto, que encontró Martín, tín, 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 había un ratón, tonto, Ay, qué chiquitín, tín, 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 tanta chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tonto, que encontró Martín, tín, 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 bajo de un botón, tonto, ¡Ah, miren qué bonito! ¿Verdad? Entonces, este palito de lluvia me ayudó a cantar esta canción de... Debajo de un botón, tontón, que encontró un martín, tín, tín, había un ratón, tón, tón, ay qué chiquitín, tín, tín, tan tan chiquitín, tín, tín, era el ratón, tón, tón, que encontró un martín, tín, tín, debajo de un botón, tón, tón. Muy bien, miren, entonces, yo ya utilicé mi instrumento. Ahora sí, ¿cómo lo van a hacer ustedes? También van a escoger su canción que más les guste para que la puedan cantar y leer así como la ídola, mi rosario, ustedes también lo van a hacer en compañía de su familia, acompañado de un instrumento musical. De repente, la canción que cogen ustedes también pueden hacer sus movimientos de su cuerpo, acompañados de su familia. Entonces, ahora ahí vamos a leer, leamos en familia. Ahora sí, mis niños y mis niñas, les voy a decir el propósito de hoy día para todos los niños de cuatro años del Aula Amistosos 2. Es el siguiente, que los niños y las niñas lean la canción que hicieron como aquella. Ustedes la van a leer con su familia, van a mencionar el título de la canción, de qué trata la canción, cómo continúa la canción y la van a comentar. Ya, la van a comentar con toda su familia sobre ello. Y luego, ¿no? Luego que han hecho eso, van a utilizar ustedes, de repente también la comentan y utilizan ustedes, lo acompañan con un instrumento musical. Ya niños, entonces, bien fácil, ¿verdad? El reto que tienen hoy día. De repente, ustedes también lo pueden dibujar más grande, más bonito, ya eso queda, que lo hagan con su familia, como ustedes desean, ¿ya? Entonces, estas canciones las vamos guardando para adornar nuestro espacio donde trabajamos, ¿ya? Muy bien, niños, muy bien, niñas, entonces, nos vemos el jueves.